Soy César Hernández Moreno, tengo 17 años de edad, curso del primer semestre en la licenciatura de medicina en nuestra querida Universidad Autónoma de Guerrero. Decidí inscribirme en el concurso como el Catrin Universitario porque considero que es importante seguir conservando nuestras tradiciones y costumbres. A continuación les presentaré la calaverita titulada Regreso Seguro a Clases. Entre sismos, huracán y pandemia, la guagua no se preparaba para el gran regreso presencial a clases de miles de universitarios. Mientras tanto la calavera, sentada, estaba en un viejo sillón, mirando a quién llevarse pronto, pronto hacia el panteón. Pasaban los profesores y estudiantes por montón y la calavera pensaba, ¿a quién me llevaré hoy? El doctor Romero le decía, precauciones hay que tomar, no queremos que la flaca nos lleve a todos a descansar. Guarden su sana distancia, usen gel, gafas y cubrebocas, evitemos que por descuido nos cargue a todos la flaca. La doctora Iday Ibares decía, lo primero es la salud, así que a poner cuidado para pronto a clases regresar. Las autoridades de salud y profesores ponen todo el cuidado para que ningún estudiante se vaya por despistado. Y resulte seguro el regreso a clases por todos tan esperado. Con el permiso de todos, yo me voy a despedir, esperando pronto vernos allá en mi amada facultad. Orgullosamente, Guagro, Facultad de Medicina. César Hernández Moreno, del Grupo 102.